Hola, soy Margie Corral, soy mamá de tres jugadores de tenis, Alex, Leo y Carlos Sobirán, de las categorías 10, 12 y 14. Pues nosotros entrenamos aquí en el Irlandés ya desde hace varios años, en el club tenemos un equipo muy padre, con muchos niños que entrenan siempre. Y pues en los últimos años hemos estado recorriendo el país en varios torneos, nacionales, G1s, y pues llevábamos ya tiempo pidiendo que viniera al club y a México un torneo, porque pues sí, a todos nos gusta también estar de locales, el poder apoyarlos, el tener el apoyo también de otros socios y de otros niños que a lo mejor no pueden ir a las nacionales, pero que están viendo a sus compañeros entrenar y que se sigan motivando entre ellos. Entonces para nosotros eso es muy importante y pues a mis niños yo los veo aquí felices, compartiendo su club con sus amigos que han conocido en todos lados, así como a ellos les ha tocado la partida.